Hace rato entregaron por la banda izquierda, servicio para López, López se endereza por la banda izquierda, levanta a Camarco, recortó, marcando perfectamente, obrita y pidecabeza, recoge el rebote castellano para el equipo del Montagua que se va a venir en la parte final, servicio para Montes, cruza para Crisanto, peligro, corta atrás, Wander, le quedó aquí en a Izaguirre, remató, le pegaba a Maltonado, le queda Crisanto, busca el rebate, corta a Swander, vuelve otra vez para la banda derecha, levantó al centro, arriba, las manos del portero, levantó, Maltonado y el público entiende lo que se está viviendo y aplaude a sus, a sus jugadores. Bueno, punto altísimo, Leo, lo de Aarón Cruz hoy, hay que decirlo, punto altísimo para Aarón Cruz hoy en la portería de Alza Prisa. Está encontrando a un portero para que cierre no solamente esta serie, sino en el campeonato nacional con mucha confianza y me parece que ha sido sin lugar a dudas, y punto alto hoy en el cuadro, Zapriza, que se la juega en el cierre, José Alberto, con dos hombres menos en el terreno de juego. Bueno, ahí está, Parrante, extendido en la cancha, el Ricardo Zapriza, creo que tiene un golpe el volante recuperador del Zapriza y aquí está solicitando la asistencia para reanudar ya este compromiso, Tom Mario, aquí en Colombia. Sí señor, con un país en sintonía, ¡ah! ¡Qué buena jugada, Poyolandia! En Goyo Opticas encontrarás el estilo perfecto de lentes para vos y por supuesto con la cuota más pequeña. Visita tu tienda, vamos a recargar y llévate unos aros claros de 7.000 colores mensuales. O te llevas un quita que incluye aros de institución sencilla. Estudia examen y quinta limpieza desde los 1.100 colores mensuales. Y se cobró a favor del Deportivo Zapriza, arriba, 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 levantaron cruz y botón. Sáquenle puerta por Botagua, sáquenle puerta y cotar el mejor tanque. Exactamente, estamos arribando a 47, 48 ya. ¿Cuándo había indicado el árbitro? ¿Cuánto? ¿3, 4, 5 minutos? 4 minutos más, llegaremos a 49, Zapriza, Zapriza se defiende con un accidente. Recortó Michael Barrantes, exigente por la banda izquierda, ¿para quién? Para Ramírez, y el balón se pierde y el lateral para el equipo del Botagua. Y se va a cobrar una falta, va bien de Ramírez, se va a cobrar la falta a favor del cuadro del Botagua. Cobran ya, entregaron para Izaguirre, la va a colgar Izaguirre, abrió por la banda izquierda. Entrega para el Virto, mira perfectamente el Botagua, Zapriza vende atrás toda su gente. Dos líneas larguísimas defensivas, entregaron contacto para Caballan, López, López con la marca de Michael Barrantes. Él logró rescatar realmente Izaguirre, entrega luego para López, abrió contacto para Castellanos. Servicio por punta derecha para Maldonado, saca acento, corta Michael Barrantes, todo el Zapriza en sacrificio, y Michael queda atendido y terminó. ¡Atención oyentes de Colombia! ¡Finaliza el partido en la agonía del mismo! Se agrietaba el Zapriza, que valientemente se ha defendido, con uñas y dientes para salvar la victoria en el estadio Ricardo Zapriza. Marcador, Colono, Construcción, arriba Zapriza, un gol por cero, parte baja. Antony Borras, Luis Echavarría, también un dato claro. El dato claro, Marvin, es que aquí están los jugadores, se saludan algunos de ellos y finaliza el partido. Don Luis Echavarría, por aquí van a pasar primero los jugadores del equipo visitante, es decir, los hombres del Motagua, Luis, que le pasan cerca aquí en Colombia. Y con un país en sintonía, ya que vienen ingresando los diferentes... Oiga, Luisito, hay bronca con Blanco, ¿verdad? A Blanco le están prácticamente sacando a sus compañeros, porque con alguien tiene bronca, él, no sé, el Zapriza. Bueno, aquí van a pasar los jugadores del Olimpia, vamos a ver si podemos conversar con... Bueno, Marco, Marco Tulio, para saludarlo a través de los micrófonos de Colombia y también allá en Honduras. ¿Qué pasó? No se puede. Bueno, aquí ni pos juego se puede, aunque estemos en área mixta, nos dice una de las delegadas de CONCACAF, solamente después de que se vayan y demás. Increíble, pero bueno, no se va a poder. Aquí pasa Marco Tulio, que sí venía muy amablemente, también con sintonía ya con los buenos amigos de Honduras. Don Antonio Porras, por este sector, pasan los jugadores del Olimpia, que, perdón, del Motagua, que dicho sea, pasó, el resultado no es malo para ellos, a pesar de la derrota de 1 por 0. Así que, vamos a ver, señor Porras, aquí en Colombia. Y como país en sintonía, José, aquí es muy fácil, ¿verdad? Aquí nada más ellos van entrando al camerino, creo que lo reportamos que entran muy tranquilos, creo que al final les deja un sabor de boca, que evidentemente la serie es remontable allá en Tegosigalpa. Así que, señor Montenegro y señor Mundialista, ustedes nos pueden ayudar a entender, a interpretar qué ha sucedido este partido, y nosotros vamos a colocarnos en la sala de conferencias, porque ahí llegará primero Don Diego Vázquez, luego llegará Walter Centeno, y posteriormente ya vamos a tener a todos los futbolistas aquí en zona mixa. José Alberto Montenegro, comentario, Café Rey. La bebida de los chicos. El partido hay que segmentarlo, Leo y oyentes de Colombia. Gracias a todos por estar en sintonía de la Mundialista. Zapriza gana uno a cero. Lo primero que hay que decir es que Zapriza deja la serie viva. No liquidó la serie en su cancha, que era una posibilidad que Zapriza viajase a Honduras, con un poco más de holgura, al partido de vuelta, que será bravísimo en el estadio nacional de Tegosigalpa, frente a este equipo de Motagua. Posibilidad de liquidar la serie. Yo creo que en el primer tiempo Zapriza leó, sí tuvo posibilidad de liquidar la serie. En el segundo el partido se complicó, porque Zapriza no fue tan profundo, pese a que sí tuvo posesión de la pelota en algunos tramos del compromiso. Y aparte, porque creo que ya en el atar de la etapa complementaria al Zapriza, se le agotan algunas piezas. Leal arranca con imprecisiones, a salir dando expulsan, y eso obliga a la permuta de Angulo, una permuta que yo creo que a todas luces cuestionada, porque el Zapriza pierde, pierde dinámica en el medio campo, con la salida de Marvin Angulo, tiene que sacrificar un hombre en el medio campo para reacomodar la línea de cuatro, y todas esas vicisitudes, más un Bolaño sin preciso, más un Venegas que se agota, al Zapriza le termina pasando factura para que Arón Cruz emerja como figura para evitar el empate del equipo de Motagua mundialista. Bueno, y hay que decir otro detalle, yo creo que al final, la gente premia el esfuerzo que tiene que hacer el Zapriza, pero que tal vez, porque termina con dos hombres menos en el terreno de juego, pero yo creo que hay un sinsabor en el hecho de que el marcador se queda muy corto, en especial la primera parte de Zapriza pudo haber salido con un mejor resultado, el segundo tiempo le costó demasiado al Zapriza, y conforme avanzaron los minutos, aparte de las expulsiones que empieza a limitar al Zapriza, me parece que algunos jugadores del cuadro morado ya estaban totalmente reventados. Otro detalle, ese paradón del portero Luguer, me parece que, podríamos decir, que en el cierre, yo observé a los compañeros de él irlo a felicitar, lo que es ser el 2 por 0, que lo evita en una gran intervención, con el manotazo para enviarle al tiro de esquina. Zapriza se limitó mucho en el segundo tiempo, producto, me parece, de un buen trabajo de marca del equipo del Motagua. Jugadores que, más que desaparecerse, creo que nunca estuvieron en el partido. Uno, Bolaños, me parece que Bolaños le está costando estos partidos, y se tardan demasiado las variantes de Walter del Paté Centeno. A veces uno lo siente como intocables a algunos jugadores, pero esa variante tuvo que haber llegado hace mucho rato, tuvo que haber llegado con mayor anticipación la de Subander Zúñiga, que posiblemente, con la motivación con que ingresó ante el Olimpia, hoy ante Motagua, pudo haber aportado algo más, pero se limita, producto primero de la expulsión de Salinas, y luego el Zapriza, tras cual unos palos, pierde por lesión a Jadenke. Le cuento que entró bien en la marca, tuvo una cobertura espectacular cuando estuvo a punto, también el Motagua, de empatar el partido. En términos generales, bueno, ventaja es ventaja, tiene que ir a trabajar Zapriza y saberla manejar. Claro, ante un rival de mucho justo, y me parece que, como lo dice José Alberto, será un partido bravo el que se va a presentar en el Estadio Nacional de San Pedro Sula. Lo cierto del caso es que Zapriza, el esfuerzo al final, lo premia, pero me parece que los aficionados salen hasta cierto punto un poco disconforme, sobre todo porque Zapriza pudo haber sido un equipo que hoy, tal vez no, sellar la serie, o dejar la lista, pero sí salir con un resultado que le diera más chance de ir a trabajarlo a territorio hondureño en el comentario. Cafecito Rey, Anthony Porras, en la parte baja de Fiesta con Pro. Porque en Pro sabemos cómo hacerlo, ¿no? Solo para agregarle, o sea, para acotar ahí, que recordemos que es en Tegucigalpa, en el Nacional del Tiburcio Carías, ahí es donde se juega el partido, el próximo 26 de noviembre, José, a las 9 de la noche, señor Montenegro. Sí, y se espera que va a estar, pero va a reventar, a reventar ese estadio, le entra aproximadamente 35 mil personas, es la capacidad del estadio, y bueno, más con ese resultado, porque el resultado evidentemente refleja que la serie está abierta y veremos un estadio, pues a reventar. Y usted sabe el deseo de los seguidores del Motagua, en este caso, que han estado limitados en las últimas fechas por la suspensión, ¿cuánta motivación va a tener la afición para volver al estadio y sobre todo por lo que se va a jugar frente al Deportivo Zapriza, Anthony? Sí, totalmente de acuerdo, Leo, aquí de hecho, ellos esperan eso, lo estuvimos hablando durante la semana con colegas catrachos, están con muchas ganas de ver al equipo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde es la casa de ellos, porque han tenido que jugar en otros estadios, en otros lugares, a veces las puertas cerradas y demás, así que va a ser una fiesta lo que van a intentar montar el próximo 26 de noviembre. Así que, Leo y José Alberto, nosotros listos en la parte baja, esperando que llegue Don Diego Vázquez, que va a ser el primer estratega, el primer entrenador en dar declaraciones y posteriormente el señor Walter Centeno. Así que, ustedes en la parte alta siguen el comentario a nombre de Café Rey. La bebida de los ticos. Usted sabe que hoy yo veía la segunda parte y usted se da cuenta, Leo, que lo que la gente le achaca a los porteros del Zapriza, y voy a hablar de porteros, porque con Briseño he visto cosas similares. Yo creo que a Gómez lo saco de la ecuación porque Gómez no ha sido un portero con apariciones recurrentes en Zapriza. Y usted se da cuenta que los porteros del Zapriza tienen episodios buenos. O sea, los porteros del Zapriza tienen episodios buenos. Lo que, en algún sentido, la gente les achaca son desatenciones que en algún momento les ha cobrado factura en errores muy notorios en el arco del Zapriza. Pero hoy, lo de Aarón Cruz es de gran nivel en el Zapriza. Hoy Aarón Cruz evita que el Zapriza termine cediendo un empate frente al equipo del Motagua con tres intervenciones providenciales. Entonces, ahí es donde uno se explica también mucho de lo que pasa en la portería del Zapriza. Que la gente pretende consistencia y un poco más de jerarquía. No necesariamente son porteros de mala calidad. Yo creo que la gente en alguna parte le reclama mayor consistencia. Pero ahí usted se da cuenta que no necesariamente los problemas del Zapriza nacen en la portería. ¿Se acuerda? Que era un debate que abríamos en una de las transmisiones. Hoy Aarón Cruz termina siendo figurón para el Zapriza. Mundialista. El problema es que si fallan en una se las están cobrando a cualquiera de los porteros del Deportivo Zapriza. Tal vez en otras circunstancias o con un portero más consolidado si falla se la pueden perdonar. Ese es el problema. Pero sí han tenido actuaciones destacadas. Si uno analiza ha sido más lo bueno de los porteros del Zapriza que lo malo. Pero eso sí, cuando aparece una falta o una falla se las cobran demasiado alta o hasta con intereses los seguidores del Deportivo Zapriza. Pero bueno, pasando a la línea defensiva yo creo que sigue teniendo problemas Zapriza en zona defensiva. Tal vez los equipos que han venido en los últimos partidos el Olimpia primero y el Motagua no han tenido la contundencia en el frente del ataque. Pero uno siente que a veces vea que Blanco falla en salidas, Blanco falla en servicios, Salinas de igual manera y termina siendo expulsado. Sigue siendo creo que un punto a trabajar y mucho el Zapriza y más para lo que se viene en el juego de vuelta allá en el Estadio Nacional de San Pedro Sula. Pero en el centro de la defensa tal vez destaco el hecho de que Robinson sí se ve mejor, se ha consolidado más y a Ori le contribuye mucho. Además de que con la altura a Ori cubre un espacio muy importante en zona defensiva del Zapriza. En el medio del campo creo que lo de Barrantes Barrantes es un jugador que sigue teniendo un buen nivel pero cuando va mucho al frente a contribuir en el ataque su recuperación no es la mejor y deja un vacío importante en zona de recuperación. Zapriza con Barrantes tiene un jugador muy estable pero no de tanta marca. Ahí es donde falla también Zapriza me parece en una zona sumamente importante de destrucción para cuando el equipo rival viene al frente. pero bueno siguen insistiendo con un Barrantes que yo sigo creyendo si cambiara Zapriza un poquito y le pusiera un mixto a la par que le contribuyera también en marca posiblemente haya un equilibrio que pueda encontrar el deportivo Zapriza en ese medio del campo. A veces lo trata de hacer Angulo pero Angulo es un hombre más inofensiva que termina uno no entendiendo esa variante de Angulo. Angulo me parece que fue también punto alto. Hoy el mismo Leal aunque Leal se desaparece mucho en el segundo tiempo. Lo de Bolaños yo creo que sí a tomar muy en cuenta a preguntarle a Paté cuál es la insistencia será que por experiencia quiere dejarlo más en el terreno de juego y que esa variante por su Anderson pudo haber llegado con mayor anticipación. Ugalde al frente me parece que ha sido una buena primera parte pero también en el segundo tiempo con tanto choque con una zona defensiva le cuento muy buena muy consolidada un equipo que juega en zona defensiva que históricamente los centrales hondureños siempre han sido muy buenos y de choque y disminuyen entonces la variante de Ramírez me parece que es buena y termina haciendo algo importante en resumen el partido complicado así será la vuelta y que ese paradón del portero del Motagua pudo haber significado o puede significar mucho en la serie de vuelta por eso los compañeros al final fueron a felicitarlo porque creo que será el 2x0 de un Zapriza con inferioridad numérica en el terreno de juego Anthony Porras aquí en Colombia de fiesta con Pro porque en Pro sabemos cómo hacerlo gracias Leo y José Alberto aquí viene Diego Vázquez técnico del equipo Telmo Tagua se abre la puerta del camerino y ahí va con todo el departamento de comunicación del equipo hondureño así que don Luis Echavarría ahí le va a llegar ya en este momento Diego Vázquez a la zona de conferencia de prensa Luis gracias Anthony 48 años tiene Diego Vázquez pero su carrera como jugador y técnico la ha desarrollado en Honduras en 94 estatura y ya vamos a tener también su opinión y su criterio acerca de la liga con CACAF final bienvenida técnico técnico y vamos a iniciar por favor levantar la mano para iniciar con las preguntas Colombia vamos a arrancar acá con cadena de emisoras Colombia así que muy buenas noches don Diego Luis Echavarría para Radio Colombia estamos en vivo y mucha audiencia también en Honduras pierde el partido uno por cero pero que opinión le merece que la pérdida sea en desventaja solamente por un gol y la segunda que se espera para el partido de vuelta con respecto a lo que ha visto hoy gracias si que tal buenas noches no bueno fue un partido típico de final bastante bastante trabado donde esa prisa sabemos que acá maneja bien la pelota fue lo que lo que esperábamos y bueno cometimos un error y a partir del gol quizá el primer tiempo no hicimos un gran primer tiempo si me gustó más el segundo salimos un poco más arriba y generamos alguna que otra que otra situación de gol para para empatar el partido no siempre lo voy a dar lógicamente ganar o empatar no lo pudimos lograr pero faltan faltan 95 o 97 minutos en nuestro templo sagrado en Tegucigalpa y bueno todavía todavía no está cerrado ¿y la desventaja de un gol? si no por eso te digo faltan todavía 95 minutos ¿en qué sentido la desventaja? la corta o sea no es un margen tan amplio seguramente si seguro el mínimo la mínima diferencia lo tenemos que tenemos que hacer prevalecer nuestra localidad y generar más situaciones de gol que las que generamos el día de hoy Don Diego ¿qué tal? Eduardo Castillo en vivo para Atletica Radio un poco de la mano de lo que usted acaba de decir ¿se siente confiado cómodo con esa desventaja? ¿siente que con lo que tiene su equipo en casa con su afición ahora si jugar una final ¿es un resultado manejable? creo creo mucho en los jugadores en los guerreros que tenemos y seguro que allá vamos a quemar todas las naves con toda nuestra gente y estoy seguro que lo podemos podemos dar vuelta el resultado que tenemos Don Diego por acá Diego Bando para Multimedios y Tivo Sports ¿cuánto puede marcar de diferencia jugar con público a lo que venía haciendo el Motagua que jugaba puerta cerrada? ¿pesa tanto jugar en Tegucigalpa con estadio lleno que pueda asisear el rival? sí pesa bastante hoy el árbitro se vio en todas las jugadas muchas jugadas divididas que dejó de cobrar a favor de nuestro equipo entonces lógicamente que la gente pesa en el sentido de toda la energía positiva que transmite a sus jugadores y bueno lógicamente que es sumamente importante tener el Nacional a explotar para poder dar vuelta este resultado y poder tener el éxito final Don Diego buenas noches Keishmer Gómez de Yasin que está a punto para mi encuentro deportivo Don Diego a mí me gustaría que me hablara sobre la presión que usted le ejerce al Zapriza que un jugador del Zapriza recibió la pelota y ya habían dos del Motagua encima de ellos y en ciertos tramos del partido usted fue el que tuvo la posición de la pelota por encima del Zapriza me gustaría que me hablara sobre ese análisis que hizo y sobre si eso fue lo que más le causó daño a Zapriza hoy gracias sí justamente lo que habíamos pensado sabemos que es un equipo que maneja bien la pelota y si los dejábamos pensar mucho y no teníamos una presión ordenada a partir del orden lógicamente que íbamos a sufrir creo que lo hicimos muy bien bueno salvo el error del gol en el primer tiempo y el cabezazo que saca Johnny sobre el final después creo que fue un partido impecable bueno nosotros también tuvimos la situación del lateral de Niel cuando creo la tapa el arquero no se ve muy bien de donde de donde estamos que pudimos haber empatado el partido pero si el planteo me gustó porque sabíamos al equipo que nos íbamos a enfrentar y bueno a partir de ahí eso Don Diego buenas noches Miguel Calderón de Teletica Deportes y también estamos en vivo para Teletica Radio Don Diego ¿cuánto valor le da a usted a este torneo de liga con CACAF tomando en cuenta que ya se perdió una final ¿qué representaría para ustedes y especialmente para usted el hecho de ganar la verdad tomando en cuenta que es una revancha contra un equipo costarricense que se juega mucho en ese torneo pero ¿qué valor le da? gracias ¿qué tal? no, le da mucho valor el hecho ya de estar acá de estar entre los mejores 32 equipos de Centroamérica y del Caribe es muy positivo estar jugando acá esta final y seguramente es un torneo internacional le damos el valor que merece y bueno esperemos darle la alegría a nuestra gente allá en Tegucigalpa el torneo anterior no se la pudimos dar estuvimos cerca hicimos dos goles en Tegucigalpa y bueno al final le dieron un empato pero son momentos diferentes son equipos diferentes y bueno estoy seguro como dije al principio que allá en en Tegucigalpa vamos a quemar todas las naves es luna llena aún los astros van a estar de nuestro lado y estoy seguro que vamos a dar la vuelta buenas don Diego Andrea Aguilar envío para Monumental y Represtel ¿qué seguimiento pretende darle al Zapriza tomando en cuenta que de aquí al 26 solo tiene un juego y el del próximo domingo es con jugadores que probablemente no alineen para la final yo no sé si es suficiente ya con lo que ha estudiado de Zapriza para enfrentar esa final tomando en cuenta eso que prácticamente no va a tener competencia hasta el 26 Sí bueno básicamente la referencia son los partidos de CONCACAF y los anteriores que ha jugado que vimos 4 o 5 partidos no creo que varíe mucho en la idea de juego y bueno nosotros también tenemos tenemos un poco más de partidos en competencia local pero lógicamente que le vamos a dar prioridad a esta final que vamos a enfrentar el 26 Muchísimas gracias buenas noches Bueno Bueno ahí teníamos al clínico Diego Vázquez dice la serie está abierta la ventaja es una ventaja que hay que respetar porque es el Zapriza pero lógicamente que es una gran posibilidad y que está seguro de revertir la serie allá en el templo sagrado que le llama al Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino de la ciudad de Tegucigalpa Honduras otro detalle dice que todos los astros van a estar ordenados mientras no se le venga un frente frío mi estimado Antonio Porra Bueno ahora esperaremos al técnico Walter Centeno que viene casi de inmediato señor Antonio Porras aquí en Colombia de Fiesta con Pro porque en Pro sabemos cómo hacerlo gracias Luis aquí estamos listos entonces 10 de la noche 47 minutos un saludo a todos los que nos siguen escuchando a lo largo y ancho de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras y me imagino mucha gente también ya en sus vehículos saliendo del estadio ya rumbo a sus casas a descansar y escuchando la transmisión de Colombia ya habló entonces don Diego Vázquez técnico del equipo del Motagua y ahora hablará Walter Centeno Corea el técnico del del Zapriza la agenda del Zapriza sigue llena Zapriza el domingo juega en Jicaral recordemos que el partido es a las 3 de la tarde un partido al que le quedan 83 minutos le quedan todavía el encuentro y Zapriza tendrá que impas no va a tener sí tendrá que jugar contra contra ese equipo de Jicaral Luis y luego ya vendrá también el partido ya de correspondiente también a la última fecha del torneo de la etapa regular llegó Centeno así que aquí está el técnico del del Zapriza y arrancará la conferencia de prensa con Walter Centeno de la misma manera por favor levanta la mano para pasarles el micrófono Walter ¿qué tal? Eduardo Castillo envío para Teletica Radio el análisis hace de la victoria y sobre todo de la ventaja de un gol por cómo se da el partido por cómo jugó su equipo y si es suficiente tal vez para para liquidar una serie ¿verdad? la hora de visitante un estadio que va a estar repleto pero ¿qué análisis hace el partido el día de hoy? buenas noches bueno, buenas noches eh estoy muy contento creo que este equipo hoy hizo un gran partido le ganamos a un gran equipo a un digno rival me parece que ellos son un equipo muy fuerte muy potente en la parte de atrás y contento porque hicimos un gol es importante el gol los goles no lo regalan los goles se fabrican y yo creo que el gol lo fabricamos bien fabricamos algunas otras bueno no se concretó pero contento porque porque yo he visto equipos que han salido campeones con un 0-0 y nosotros por dicha tenemos la la ventaja de uno y darle gracias a Dios ¿verdad? yo creo que no se me olvida que en el minuto 68 del partido pasado estábamos eliminados y hoy estamos a 95 minutos y llevamos la ventaja de un gol entonces yo creo que que Dios tiene grandes cosas para estos muchachos así que confiado en él plenamente ok Walter buenas noches Anthony Porras en vivo a través de Colombia por como se dio el partido principalmente en el primer tiempo que vimos un equipo muy dominante del Zapriza siente que el equipo podía haber llevado una ventaja mayor es decir que Zapriza podía haber llevado un mejor resultado a Honduras Anthony lo tratamos de hacer lo tratamos de hacer pero el rival hace sus cosas juega y lo hizo bien se defendió bien y por ahí nosotros quedamos después con 10 y seguimos bajo la misma línea y no Anthony no puedo decirte sinceramente de algo que nos sucedió lo buscamos tuvimos una opción ahí de David que todo el mundo la cantó y no fue bueno así que no no podemos lamentarnos tenemos que ser agradecidos con este gol y yo creo que si somos valientes y llevamos una propuesta ofensiva podemos podemos dar el salto así que consciente de que todavía faltan 95 minutos bueno Walter bueno Walter de Aguilar de Monumental estamos en vivo también Walter ¿cómo pretende planificar todo lo que se viene de aquí hasta el 26 ahora con la lesión de Jalon la expulsión del mismo hoyo parece que es serio lo de Jalon Haden ¿cuáles van a ser sus prioridades de aquí ahora en adelante? bueno de hecho que antes de venir acá estamos hablando ahí con el cuerpo técnico vamos a tomar decisiones siempre buscando lo mejor del equipo tenemos dos fuera y hemos hablado y a ustedes se los he repetido para algo hicimos las rotaciones ¿verdad? y de algo tenemos que sacar de ahí el domingo pasado jugaron unos bueno y puede ser que les toque jugar la final el partido más importante por eso el jugador se le paga para que sea un profesional y tiene que estar atento en cualquier momento ¿verdad? porque nosotros o sea yo he vivido aquí en la época de jugador que Blaymir le tocó no jugar toda la temporada y jugó el último partido y sacó una de la línea y salimos campeones ¿verdad? entonces en este caso nosotros necesitamos de todos los jugadores los hemos entrenado de acuerdo a una idea y todos tienen que adaptarse y estar listos Walter buenas noches Daniel Jiménez del periódico La Nación ¿qué debe mostrar un jugador en esta fase de la temporada donde hay mucha carga física pero también se juega con la final y el cierre de campeonato nacional ¿qué le puede pedir la afición a un jugador de esa prisa precisamente en esta fase de la temporada? por las circunstancias del cansancio profesionalismo profesionalismo descanso alimentación cuido personal creo que esa es la clave la clave de cualquier atleta de alto rendimiento es el cuido personal y decir esa palabra profesional pero abarcarla en su totalidad ¿verdad? no es solo decirla sino hay que reflejarlo en la vida personal ojalá apartar a las mujeres hacerlas a un ladito ¿verdad? salidas también comer bien no tomar otras cosas ¿verdad? que dije todas las cosas malas bueno para un atleta que tiene mucho desgaste todas esas cosas son prohibidas ¿me entiendes? entonces tiene que recuperarse bien tiene que alimentarse bien tiene que seguir entrenando porque ningún atleta de alto rendimiento para ¿ok? Walter buenas noches Diego Ando para Multimedios y Diego Sports de la titular que sale el día de hoy Bolaños Angulo Robinson están alineados para el domingo también que habían estado desde el inicio ¿cuál es el plan para ellos? ¿verdad? si darles un poquito de descanso o que jueguen y que la otra semana tengan toda la semana de descanso muy buena pregunta son decisiones que tengo que tomar ahora con mi cuerpo técnico sabiendo de que por el cansancio puede venir una lesión cuando uno está muy cargado es cuando aparecen las lesiones ¿verdad? entonces tenemos que ser inteligentes y si tenemos que cortarle un poco la cabeza se la cortamos para el bien de él ¿verdad? y aquí pensamos siempre en Zaprizo o sea si hay un jugador de 35 años 32 años que lleva una serie de partidos tenemos que cuidarlo entonces el campeonato nacional que me espere a veces ¿verdad? porque ahora estamos enfocados en cuidar a jugadores vitales en este club Walter amigo buenas noches ¿por qué no la delinte? porque no tengo Walter vamos a pedirle una al Lautaro ¿eh? ¿verdad? sí vamos a ponerse la presa claro la de la yo ok Walter una consulta específicamente sobre qué le hiere más al equipo al Zapriza que en esta serie no haya una opción clara así que usted diga a premio frente a su marco o que los goles no entren como se cree en las jugadas que le hiere más a su equipo que le hiere o sea que le pesa más en esta circunstancia ¿qué me pesa? no, no la verdad que está algo contento amigo porque sabe que no propiciar una jugada de peligro en contra eso hace creer que estamos haciendo un trabajo defensivo muy bueno a nivel grupal o sea eso y también te refleja tengo las estadísticas no las he visto que manejamos el partido teníamos el control del juego si usted vio que a lo último quedamos con 10 y sacamos una bola limpia entonces eso me da tranquilidad de que este grupo ha crecido en una idea de juego más allá del resultado porque la gente quería que le pegaramos para arriba y no le pegamos entonces ese crecimiento es el que a mí en vez de de ponerme a lamentar yo creo que ellos han sido valientes y siguen jugando bien y no y salgo muy fortalecido fortalecido porque el equipo ha evolucionado ustedes mismos lo han visto es un equipo que cuando pone la bola al piso da gusto verlo jugar tenemos muchas variantes y salgo fortalecido la verdad que salgo fortalecido porque cada partido estos muchachos me demuestran que si quieren que si quieren ser campeón entonces que no creérsela creérsela de que podemos ser campeones ok Walter buenas noches Miguel Calderón de Teletica también en vivo para Teletica Radio Walter hemos estado aquí en conferencia quizás hemos hablado mucho del portero y muchas veces porque es villano o porque cometió un error o porque la afición lo silpó verdad yo creo que en los últimos dos partidos del Zapriza el guardameta ha sido figura por lo menos Aaron Cruz cuanto lo lo deja tranquilo lo deja contento esto de que también ya Zapriza encuentre una estabilidad en este cierre de campeonato también para la liga con Kaká con Aaron Cruz sobre todo en los últimos dos partidos gracias no tranquilidad ellos tienen la total confianza yo creo que aquí en este torneo nos hemos equivocado todos verdad a todos nos han dado paletita empezando por mi persona a los porteros también a los defensas también nos han llamado la atención yo creo que solo faltan los delanteros la parte ofensiva que no le hemos dado paletita pero contento contento de que mis porteros han sido fuertes han sido valientes eso es digno de rescatar porque no es fácil atajar en Zapriza hay que tener mucha personalidad mucho temple y creo que contento por Aaron también ahí está Gómez que lo ha venido haciendo bien no le ha tocado la oportunidad y Kevin también verdad o sea este departamento estamos muy 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 contentos buenas noches Walter Walter después del juego contra la Olimpia allá en Honduras el panorama futbolístico y la prensa decía que tal vez Walter se había equivocado en el planteamiento vinimos aquí sufrimos se sacó la serie todo bien que puede esperar la afición del Deportivo Zapriza allá contra el Motagua después de lo que vimos hoy ya que el Motagua presentó muy buenas cosas a la defensiva pero en ataque parece que le cuesta y si allá lo van a buscar Zapriza puede aprovechar esto que podemos presentar el que estamos necesitados porque hace 14 años no ganamos un título internacional de eso estamos necesitados entonces ir a Honduras ir a jugar es duro hay que correr hay que ser valientes hay que jugar buen fútbol y no vamos a ir a defendernos con la ola buenas noches buenas noches bueno ahí termina Walter el técnico del Zapriza que dice entonces que se va a ir a defender con el balón don Luis Echavarría se está en la zona mixta Luis no sé si ahí hay protagonistas sos transmisión Colombia Luis de fiesta compró porque procedemos cómo hacerlo gracias excelente la cobertura tanto de Walter Centeno como Diego Vázquez Walter Centeno el Zapriza Diego Vázquez del Motagua no aquí no han salido los jugadores del Motagua muy bien custodiados por sectores de CONCACAF para que solo estuviéramos por este sector y van ahora sí cuando ya salgan los jugadores del Motagua el Zapriza esos camerinos ya podemos hablar con los integrantes de ambos equipos así que por el momento absolutamente no han salido el camerino sí está entreabierta la puerta del camerino del Motagua pero por otro lado no salen ni el Zapriza ni el Motagua así que vamos a esperar Luis sí recordemos que el juego de vuelta será en el estadio Tiburcio Carías por lo que están preguntando todavía señor Borras aquí en Colombia sí compa dice Sintonía señor Montenegro y señor Leo Cordero ve esta foto sí señor descrébosela la audiencia Colombia ok está Paté Centeno parando el balón con el pecho verdad porque el balón iba a salir y Paté pega un salto y la mata de pecho la mata de pecho espectacular verdad en la fotografía la mató y no dejó caer en el suelo verdad la dominó y la gente y la gente lo aplaudió verdad esa acción siendo el técnico del Zapriza ustedes saben que la relación de la afición con Centeno es como es como un noviazgo yo lo veo así o sea evidentemente a veces se pelean pero se reconcilian rápido sí 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 Leo así exactamente esa es la interpretación mía o la metáfora que intento hacer ellos evidentemente tienen un amor y es el ídolo del zaproicismo de los últimos años de la última década pero sí tienen broncas sí tienen problemas a veces si han sirvado a Paté en algún momento lo han cuestionado pero lo perdonan y vuelven le han perdonado más verdad yo no sé si ese noviazgo se va a mantener si Zapriza no es campeón en el torneo nacional es que es complicado por más bonita que sea la novia si no dar resultados dice Paté que le han dado que le han dado paletica a todos ¿qué es paletica? que como que le han tirado como que lo han cuestionado le han dado paletica menos a los delanteros o sea Paté dice José Alberto es una buena nota para Colombia mañana que le han dado paletica a los porteros le han dado paletica a los defensas le han dado paletica a los volantes y que le han dado paletica a él solo a los delanteros no le han dado paletica aquí está Manfred Rugalde no sé si aquí está Manfred Rugalde aprovechar que se quedó por acá y vamos a hablar con el delantero del Deportivo Zapriza lo escuchamos pero sé que sabemos que que tenemos que ir con todo allá porque este equipo viene con todo estamos en todo el equipo del Motagua muy fuerte atrás ¿cómo lo sintió usted sobre todo como delantero? sí como equipos típicos de Centroamérica muy fuertes van mucho a chocar van mucho al cuerpo entonces típico de ellos y muy buen equipo ¿qué le faltó a Manfred? ¿qué le faltó para sacar más de diferencia el día de hoy? sí no la intensidad arriba creo que nos faltó movimientos terminar las jugadas y por ahí creo que nos faltó ¿a usted le costó el partido? ¿ha tenido dos hombres bastante grandes encima? sí hoy me mentalicé perdón en otro tipo de juego picar los espacios porque sé que son muy grandes y sé que cuando voy a recibir me van a golpear y me van a ganar el balón porque son mucho más fuertes entonces profe y varios compañeros me dicen que pique el espacio Manfred ¿cómo sintió ese aspecto físico y potente de Motagua para el próximo partido que sería en el estadio Tiburcio Carías? perdón ¿cómo sintió esa potencia del equipo de Motagua hoy que usted tuvo esa experiencia de jugar en punta y de lo que puede esperarse allá en Honduras? sí claro ellos son son muy fuertes son muy potentes son rápidos van bien arriba y por ahí nos favorecen a nosotros un poco porque nosotros jugamos mucho más al piso pero sí son son muy difíciles Manfred ¿cómo sintió al final el resultado? porque si bien es cierto solamente un gol logran anotar en su casa pero también no es tan malo porque tuvieron un jugador menos en los últimos minutos del partido sí tuvimos un jugador menos y creo que que sacamos ventaja sabemos que que no es fácil un 1-0 y ir a cerrar allá no va a ser nada fácil pero vamos convencidos y tratar de sacarlo allá gracias a Manfred Rugalde por acá está también Randaliala o sí que puede llegarle por ahí ¿verdad? señor Randali adelante aquí en Colombia ser randa leal aquí en la en la mundialista como al final ¿verdad? que no ha terminado pues sí creo que cuando cuando nos expulsa un jugador después de ahí lo desgraciadamente se lesiona por ahí se complica un poco ¿verdad? entonces pero pero no al final lo importante es que sacamos la victoria y tenemos que seguir por ese camino ¿qué sabe Jaden? ¿qué sabe la lesión? no, no sé nada todavía creo que eso creo que el doctor tendrá un parámetro más específico yo todavía no sé ¿ventaja es ventaja? ¿el gol suficiente para el Zapriza para manejar esta serie o pienso que va a cambiar mucho el 26? es una final es una final son los dos mejores equipos que llegaron no estamos jugando contra contra un equipo de bajo nivel donde podemos ganar 2-3-0 creo que que fueron dignos de una final y bueno al final de cuentas es una ventaja y tenemos que ir a tratar de buscar un gol a llamas ¿pesaban las piernas al final? ¿el Rondon? no, creo que para todos como le digo fue un buen partido fue bastante intenso tanto ellos se defendieron bien nosotros tratamos de buscar más goles al final se nos dio solo un gol está definida bueno, aquí Randa Leal pasaba a través de los micrófonos de Colombia y aquí vendrá también Alex Alexander Robinson bueno Alex ventaja es ventaja pero tomando en cuenta la experiencia contra los equipos hondureños y este Motagua como me parece que es un poquito más fuerte que Olimpia como lo analizas de lo que se pueda presentar con lo que llevas a prisa allá en el estadio Tiburcio Carías sí, buenas noches así muy bien como lo dices llevamos ventaja pero consciente de que faltan 90 minutos difíciles en el cual tenemos que hacer un partido pues bueno ir a buscarlo a ganar para buscar el campeonato obviamente ¿entieron que el partido estaba como para más de una notación? sí lo sentimos principalmente en el primer tiempo quizás por ahí tuvimos un poquito más de control y llegadas e intentamos hacer otra notación pero bueno al final el saludo se nos dio una y hay que ir a jugar pues con eso Alexander ¿cómo sienten el resultado? sobre todo porque cuando el Motagua volvió al Camerino ellos se sentían tranquilos incluso parecía como que habían ganado ¿ustedes cómo lo sienten? bueno nosotros al contrario tuvimos que dar ciertas palabras de aliento porque había cierto 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 ese ánimo y no, no al final es una ventaja sabiendo que si lo hacemos bien allá y ganamos el partido o lo empatamos pues nos traemos el trofeo entonces creo que se hace una retroalimentación desde el día de hoy y sabemos que y que la serie todavía está abierta ¿cuánto les afectó la expulsión Alex para llevarse una ventaja tal vez de un gol más? bueno sí quizás un poco obvio porque eran momentos en los cuales el equipo iba a buscar ir al frente para ir a buscar otro más y de el contrario tuvimos que repegarnos bien en zona defensiva para no recibir un gol porque sabíamos que ellos iban a querer aprovechar ese hombre más entonces lo tratamos de manejar de esa otra manera y creo que se hizo bien el aspecto físico Robinson usted está jugando en Icaral y tendrá que jugar el próximo domingo ¿cómo enfrentar esto? y creo que hay tres jugadores más ¿verdad? sí vemos varios que nos toca jugar el fin de semana bueno así es parte de cómo se tornó el calendario ¿verdad? las fechas y nada ir a enfrentarlo con 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 lo mismo seriedad como lo hicimos hoy para ir a asegurar en el segundo lugar si no me equivoco ganando lo aseguramos entonces vamos a ir con la consigna de ganar y en el aspecto físico bueno desde ya la recuperación se empezó a hacer para llegarle lo mejor posible el día domingo Alex ¿querían que terminara el partido ya esos últimos minutos así como estaba el marcador? bueno sí porque ya uno menos y finalizando ya era momento de que queríamos que finalizara pero pero defendimos nos tocó en parte y lo defendimos bien Alex tomando en cuenta varios factores uno bueno el técnico se entendió que posiblemente hará rotaciones es un rival diferente van de visita ahí ya cerrarán la serie ¿cómo plantear ese juego? ¿similar al de Olimpia o diferente de visita? enfrentarlo con perdón con el ejecutivo de ganar ¿cómo? haciendo lo que venimos haciendo independientemente de los jugadores que estén todos sabemos todos tenemos la misma receta como él dice y todos sabemos qué hacer entonces desde el que le toque jugar o los que o los que estábamos jugando pues pues tenemos que seguirlo haciendo así o mejor para sacar un triunfo perfecto gracias Alexander López Don Antony por los otros sectores aquí en Colombia Alexander Robinson ahí está Aaron Cruz vamos a esperar Luis que se venga por ese sector para tener al portero del Zapriza figura hoy sí ha sacado un buen partido ¿verdad? Aaron Cruz el guardameta del Deportivo Zapriza por cierto ya también van a abrir la puerta del camerino del equipo del Motagua y van a empezar a salir también jugadores del equipo Catracho que evidentemente también va a ser interesante escuchar a ver qué tienen que decir algunos jugadores del equipo del Motagua que viajan mañana muy temprano ya rumbo a a Tegucigalpa porque igual ellos continúan en el campeonato local en el campeonato nacional allá en el fútbol hondureño así que aquí esperamos más protagonistas allá estoy viendo en el fondo que también se aproximan ya más jugadores del del Zapriza un equipo morado que mañana entrena temprano pensando en el partido del domingo contra el equipo de Jicaralcerco un partido que va a ser Transmisión Colombia el domingo estaremos ahí en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña si Dios así lo lo permite volvieron a cerrar la puerta del camerino del del equipo del del Motagua si es claro que ellos han manifestado inclusive el técnico y por los rostros que la serie es un gol nada más con muchas posibilidades de revertirlo allá en el estadio Tegucigalpa Honduras el estadio Tiburzu Carías y los morados dicen que gol es gol más bien con la frente en alto porque sí es ventaja pero está cerrado llegan los dos mejores eso sí equipos del área centroamericana la portada digital del diario 10 dice en el nacional remontamos Motagua salió herido pero no muerto de Costa Rica tras caer ante Zapriza en la final de la liga con CACAF la vuelta será el 26 de noviembre así que es el sentir de la prensa también Catracha que en el nacional de Tegucigalpa lo pueden remontar y al final Luis le va a decir una cosa es una reacción normal sí, sí, sí y el mismo marcador lo dice la serie está abierta Zapriza se vino de Honduras con 2 a 0 y aquí goleó a la Olimpia ¿verdad? entonces no quiero decir que eso vaya a suceder con el Zapriza pero ventaja es ventaja y Zapriza es muy diferente en la Olimpia sí, esta serie son así vamos a ver qué pasa ya en territorio Catracho el próximo 26 de noviembre martes martes a las 9 de la noche es ese partido y por supuesto que esperen toda la mejor información y la mejor transmisión aquí a través de los micrófonos de Colombia ya va a venir Aarón Cruz que hoy se ha jugado un buen partido el portero del Zapriza quiero seleccionar en Colombia Aarón, un gusto saludarte bueno, un buen partido ha sacado Zapriza lleva un ventaja y usted también a nivel personal contento, contento con el grupo contento por sacar los tres puntos y bueno diferencia mínima Emotagua es un gran equipo tenemos que ir a cerrar a la serie ya sé que no te gusta hablar tanto digamos a nivel personal pero los últimos dos partidos seguro atrás ¿verdad? y ha sacado buen juego feliz, feliz como te digo el trabajo te va a respaldar a futuro y eso me ha propuesto desde el inicio del torneo los tres porteros hemos venido trabajando fuerte hemos tenido errores puntuales los cuales hemos sido señalados pero bueno es parte de ellos sabemos dónde estamos y las consecuencias al fallar ¿cómo ves a serie? ¿verdad? ir a cerrar allá Tegucigalpa van ganándonos a cero como dicen de dientes apretados el Montagua es un gran equipo hoy lo demostró merece todo el respeto pero igual nosotros tenemos que ir a proponer y ir a buscar un gol allá pero como hoy en el estadio corrió su nombre no sé qué sentimiento tuvo en ese momento feliz, feliz contento pienso que Dios me respalda y el trabajo me tiene que respaldar y bueno hay que seguir por esa línea queda mucho camino por recorrer y vamos bien pero falta mucho Aaron, ¿siente que el equipo está cerrando bien el campeonato nacional de la liga con GACAF que siguen pues con esperanza en los dos? sí, sí, sí obviamente vamos bien obviamente sabemos ahora la seguida que viene que tenemos el final del torneo nacional y luego la final final de este torneo y bueno ahora todos son importantes hay que tomar mano de los que no han venido jugando y los que están jugando que sigan por esa línea Aaron, ¿cuánto pesa la madurez para sobrellevar o para superar las críticas los errores y demás y mostrar el momento que está viviendo? sí, bueno sinceramente no me siento un chiquillo ya ya tengo recubrido un poco y hay que tener tranquilidad este sabemos la magnitud que tiene esa prisa la exigencia que tiene acá y el que quiere estar acá tiene que ser perfecto y bueno hay que apuntar a eso trabajamos fuerte para 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 hacer bien las cosas y bueno como dije anteriormente el trabajo siempre te va a respaldar y hay que seguir por esa línea queda mucho camino y y vamos bien por falta Aaron Centeno dice que para atajar en esa prisa no puede ser cualquier portero ¿qué tiene que tener Aaron para poder atajar en esa prisa? bueno primero hay que tener condiciones porque para llegar acá obviamente hay que tener algo pero pienso que que el puesto es de mucha cabeza dejar atrás críticas dejar atrás malos comentarios y enfocarse en lo que uno le corresponde entonces pienso que hay que tener mucha cabeza bueno gracias Aaron Cruz aquí está Cristian Bolaños ponerme por este sector para escuchar al voz del zapri pues este hicieron sus sus movimientos verdad defensivos y nosotros teníamos que hacer el desgaste al final se nos complicó el partido obviamente con un jugador menos en estas circunstancias en estas finales pues este un hombre de más pues la verdad que que si pesa y pues ahí yo creo que el equipo pues tuvo que que bajar un poco y cuidar ese gol que al final con ese gol si vamos allá y hacemos un partido inteligente siendo agresivos teniendo el balón podemos cumplir los objetivos ¿están por satisfechos por las circunstancias que se dieron con el resultado? yo creo que satisfecho si hubiéramos terminado con 11 el partido hubiese sido diferente tal vez hubiéramos tenido un chance más más claro una jugada más elaborada porque yo creo que nosotros llevamos el peso del partido y ellos están esperando ahí obviamente ellos saben jugar finales creo que están un 60-40 pero ahora vamos a la cancha a la cancha de ellos sabemos de que va a ser complicado la afición de ellos los va a meter y nosotros tenemos que ir gastando el tiempo teniendo el balón tenemos pues el calendario sumamente ajustado así que bueno hay que hacerle frente a todo lo que viene y reponerse para poder obtener el objetivo final ese resultado se maneja así defendiéndose con el balón y aprovechando los espacios que ellos deberán buscar porque hoy prácticamente sí se desplegaron mucho no fueron tanto al frente pero allá será otra historia pues sí ustedes vieron que ellos por momentos hacían hasta línea de 5 y a veces pues nosotros estar haciendo el desgaste estar buscando espacios intentar meter balones arriesgando ellos están esperando un contragolpe pero hoy no fue el caso yo creo que hoy el equipo hizo las cosas muy bien llevamos el peso del partido que era lo que quería el entrenador como digo anteriormente un gol nos da esa ventaja para ir y trabajar con esa tranquilidad de que tenemos que cuidar ese gol alargar el 0-0 lo más posible y ir llevando el partido ahí para para entrar en confianza bajarles el ritmo y que ellos entren en desesperación y poder hacer una anotación nosotros sé que sos autoexigente digamos y detallista ¿estás contento con el rendimiento a nivel personal que has mostrado? sí o sea siempre todos los años me preguntan lo mismo al final vamos a ver que cuáles son los objetivos grupales este acá nadie pues va a decir quién fue quién fue el goleador quién fue el que hizo la más asistencia al final eso es un grupo y habemos unos que llevan más responsabilidad que otros eso es normal en cualquier equipo pero lo ideal sería cumplir el objetivo grupal y todos vamos a estar contentos a veces pues la parte la parte individual hay veces que puedes estar más clarito haciendo más asistencias y anotaciones pero acá todo el mundo sabe el papel que tiene que hacer y Walter pues este ha manejado un once en el cual sabemos los momentos de cada uno de las cualidades y intentamos explotarlas en su momento gracias a Cristian Bolaños que pasaba aquí a través de Colombia aquí está si lo escucho Luis por aquí está mi Luis Aguirre perfecto que vamos a ver si podemos tener la oportunidad de conversar con él porque ya ya está dando algunas declaraciones vamos a ver si podemos escuchar bastantes años en Celtic y tuve la oportunidad de seguir dos años y decidí por estar cerca de la selección porque ya no soy un joven yo tengo 33 años y yo creo que ya gracias a Dios tuve 14 títulos allá en Escocia y disfrutar ahora aquí esperar en casa pero eso ya es otro tema pero siempre respetando respetando a cada rival a cada persona pero también necesitamos respeto porque nos miran de menos y eso no es correcto yo creo que nosotros miramos no miramos de menos a nadie y eso lo que pedimos respeto siempre Emilio ¿cómo analiza? no, muy buena para que él es mi hermano yo creo que ayer hablé con él yo hablo todas las semanas con él yo tengo una bonita relación con él yo creo que me recuerdo que en los partidos nosotros nos damos duro porque ese es mi trabajo ¿me entiendes? pero afuera nosotros nos tomamos un café en Celtic íbamos a comer todas las semanas yo creo que él es como un hermano para mí porque siempre cuando él llegó allá a Celtic yo lo traté de apoyar y igual él para mí es como como un hermano porque así así nos hicimos Emilio a nosotros nos llama mucho la atención el porque no jugaba a Cristian con sus cualidades ¿cuál es su opinión? bueno aquí cada técnico tiene sus jugadores cada técnico tiene su alineación Cristian es un gran jugador uno de los jugadores más rápidos que yo he visto un excelente jugador por eso ha estado en Europa por eso está ahora en la segunda Alemania y Cristian es uno de los mejores jugadores aunque juegue o no juegue he estado ahí por algo ¿qué le exigía al técnico por el cual tal vez no encajaba? no seguro por la alineación allá jugamos línea 3 y el lateral derecho a veces tenía que ser muy alto seguro por eso en el fútbol inglés escocés uno tiene que ser muy alto en eso él a veces padece que es un poco pequeño pero yo creo que es un gran jugador siempre todo el mundo que lo ha tenido como amigo como compañero aparte es una gran persona y eso es el pato de gusto de técnico por eso que lo miramos así Emilio Mundialista ¿cómo analiza la próxima o por lo menos la actualidad del fútbol de Costa Rica de Honduras en clubes y en selecciones nacionales? ¿cómo dice? ¿cómo analiza la actualidad de ambas selecciones y de clubes el fútbol actual entre Costa Rica y Honduras? no pues siempre yo creo que siempre va a ser un clásico centroamericano siempre tratamos de darlo todo en el campo siempre tratamos de que nuestro rival siempre en los últimos 14 años que he estado en la selección ellos nos han ganado nosotros igual y ahí está la pelea porque sabemos que Costa Rica tiene grandes jugadores igual Honduras gracias Emilio Izaguirre así que voy con Dogato y Porras otro sector aquí en Colombia si habla Benigas en Colombia en las anotaciones o en asistir y bueno al final lo que importa es el bien común del equipo ¿cómo visualiza esa final de vuelta en Honduras? difícil sabemos de cómo ellos afrontan los partidos allá lo vimos con con Olimpia y bueno también nosotros tratar de ser felices a nuestra idea de adueñarnos del control del partido y a partir de ahí buscar cómo cómo hacerle daño al rival Buenas noches por cómo se da el partido siente que tal vez podrían haberse llevado incluso una ventaja mayor por lo que se vio en el primer tiempo quizás creo que tuvimos varias opciones para ampliar la ventaja más no las pudimos concretar sabemos de que también el rival hizo su esfuerzo hizo su partido tratar de cerrar los espacios creo que tuvimos el control del partido hasta el momento de la lesión de Jalen porque todavía estando con 10 lo manejábamos y bueno sabemos de que va a ser difícil allá queríamos una ventaja más amplia más no se dio así y bueno Dios sabe por qué pasan las cosas y hay que ser valientes a afrontar el partido de la vuelta sé que no te gusta hablar a nivel individual pero bueno ya has tenido un buen partido y has podido hacer el gol también sí, agradecido la verdad es que lo que se practica durante la semana nos damos los movimientos que practicamos es para romper la línea de defensas creo que todo lo que trabajamos lo tratamos de poner en práctica y plasmar en el juego y hay momentos en que se ve así y gracias a Dios ciertos movimientos hoy salieron y me da la oportunidad de anotar el gol detrás del gran pase que me da legal Joan, ¿se siente cómodo jugando así como de llegada jugando de atrás hacia adelante y no siendo el 9 del equipo? creo que bueno cuando Mariano se lesionó creo que el profesor me dio la confianza de jugar como número 8 nosotros jugamos con dos 8 y un 5 entonces creo que por la inteligencia que manejo y porque me se mueven mucho entre líneas se me da esa facilidad de poder jugar bien esa posición y también estar ahí llegando al área Joan, la gente se malacostumbra porque hoy tocaban a vales atrás y chiflaban y querían que todo todo el frente ¿cómo manejar eso? no, no nos importa la verdad nosotros somos fieles a nuestro estilo la verdad es que la gente se tiene que educar a que hay momentos en que hay que hacer una pausa en el partido porque hay momentos que estábamos con dos jugadores y íbamos al vértigo 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 y nos íbamos a desgastar porque ese hombre más al final marca mucha diferencia entonces hay momentos en que hay que meter pausa hay que tener paciencia y la gente tiene que educarse y aprender también ¿Agua era lo que esperaban? ¿Algo les sorprendió? Creo que sí el partido fue tal cual lo esperábamos un equipo que se defiende bien que maneja un buen bloque y bueno sabíamos de que las oportunidades que se presentaran ya fueran muchas o pocas había que concretarles queríamos ampliar la ventaja no se vio así pero creo que hicimos un buen partido ¿No se le hizo chiquitillo el marco cuando intentó el guardómetro? No, no son momentos en los cuales uno ya por el pasar de los años ya tiene esa esa tranquilidad y esa calma entonces en vez de definir de no, no de definir a la misma velocidad que viene uno entonces lo que uno trata es bajarle una marcha y tomar una buena decisión entonces gracias a Dios se dio Johan vienen los partidos más bravos ¿verdad? por ejemplo el 90 minutos para definir el campeonato de liga con Kaká y el desenlace aquí en nuestro campeonato ¿Cómo llega el equipo? ¿Siente que están fuertes para pelear los dos? Creo que hemos trabajado hemos venido de menos a más hemos tenido un campeonato en el cual hemos tenido mucha adversidad pero el equipo se ha comportado con mucha madurez con mucha tranquilidad y ha tenido mucha paz entonces entre los momentos difíciles siempre hemos sabido perdón siempre supimos salir adelante entonces creo que la mentalidad de nosotros es luchar por los dos torneos y tratar de ganarlos Gracias a Benigas que pasa que atrás de Colombia que está David Ramírez que lo vamos a escuchar también al al 9 el Zapriza aquí en Colombia ¿Tratar de manejar ese partido y llevarse a los él? Sí, bueno tal vez no fue el resultado agotado que todos hubiéramos querido pero es un resultado en donde vamos ganando es un partido complicado en el segundo tiempo tuvimos muchas opciones pero bueno nos llevamos un 1 a 0 creo que lo podemos manejar allá son dos partidos son 6 puntos lo manejamos en el camerino ya llevamos 3 llegan otros 3 el equipo está al 100% para poder manejar el 1 a 0 y bueno ojalá que allá se nos den las cosas como ya lo dije el equipo está al 100% para ir a ganar allá David ¿cómo ha venido trabajando físicamente y también mentalmente para estar a tope y poder entrar en un partido tan bravo como este y no desentonar? Sí, he trabajado al 100% no he parado ni un solo día la verdad es que me he mantenido bastante bien con los trabajos de pie y los trabajos extra que yo siempre hago al final no es lo mismo entrenar que jugar pero yo intento siempre hacer las cosas de la mejor manera tuve una opción en el segundo tiempo que al final el portero hizo su mérito pero bueno nos llevamos un punto y en lo personal en lo mental yo siempre sigo muy fuerte estoy esperando nada más que pase lo de la sanción para aportar al equipo en campeonato nacional que vienen también partidos importantes ¿qué esperar del Zapriza en este cierre de campeonato? ¿qué puede esperar la afición del rendimiento individual de los jugadores pensando en la carga de partidos en que se viene la etapa ya decisiva del certamen? Bueno, puede esperar mucha entrega mucho sacrificio mucho trabajo con muchísima humildad y pues bueno también nosotros esperamos mucho de la afición que se haga presente en todos los partidos en que nos apoyen hasta el final porque nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para que la institución esté bien para que el equipo siga ganando y buscar los dos torneos que al final lo que queremos Saben, pensé que el Mortao Gabin no iba a limpiar mucho principalmente en el primer tiempo ¿qué tanto de enermas ustedes tras la generación de juego? Sabíamos que ellos eran así vimos videos sabíamos que venían a meter a cortar el mismo partido tácticamente son muy fuertes defensivamente pero bueno vimos que el equipo hizo muy buenas combinaciones en el primer tiempo estuvimos atacando bastante bien tuvimos el chance para meter otros goles pero bueno ya en el segundo tiempo se nos complicó un poquito pero al final sacamos un resultado en donde el rival también hace su trabajo y nosotros tenemos que ir mentalizados allá en que vamos a hacer un mejor partido que el que hicimos hoy David, vos qué opinas de Manfred Ugalde te pregunto porque evidentemente usted es delantero y demás y porque a usted le pasó algo similar también o sea muy joven empezó a dar de qué hablar ¿verdad? y ahora todos hablamos de Manfred no sé usted qué opina al respecto no, no, muy bien yo a él siempre lo felicito intento darle un poquito de mi experiencia a lo que yo he vivido para que él lo haga de buena manera ¿verdad? que vaya aprendiendo estos partidos le va a ir ayudando bastante bien a él para que vaya tomando ese nivel ¿verdad? que todos queremos tiene todo para ser un gran un gran futbolista y la verdad es que yo hasta yo mismo aprendo ¿verdad? de la calidad que él tiene y como ya lo dije antes si él está bien yo también voy a estar bien porque al final se aprecia el que gana y pues bueno ojalá que siga por ese camino poco a poco ir aprendiendo en unos en uno o dos años vamos a ver la calidad de jugador que él va a hacer porque va a ir tomando más experiencia va a ir madurando y hasta yo quiero que ya eso pase ¿verdad? para que haga las cosas muchísimo mejor de lo que lo viene haciendo gracias a David Ramírez que pasaba aquí a través de de Colombia así que ahí está Nino Rom Medina no sé si podemos hablar con Linrod ok nada más muy rápido vamos a interceptarlo por acá un momento importante vean cómo cambian las cosas Nino Rom ahora hablamos amplio y tendido con Amado Guevara antes de empezar el partido nosotros hicimos un programa con usted y con Amado en Zapote una noche ¿se acuerda? ya llegamos tamaño rato ¿verdad cómo pasa el tiempo? seguro seguro imagínese ya fueron 18 años pasa bastante pero bueno creo que lo importante del fútbol es eso ¿no? que siempre momentos agradables sí indudablemente creo que eso es lo que uno busca y revuelve la competencia interclubes entre Costa Rica y Honduras ¿cómo cataloga el nivel de ambos? muy muy buena mire nosotros a nivel de clubes Honduras hemos ido creciendo indudablemente en Centroamérica Costa Rica ha estado un peldaño arriba nosotros eso no lo vamos a obviar entonces nosotros vamos estos últimos años equiparando buscando esa esa equidad entre nuestro fútbol y nuestras selecciones y en ese sentido creo que la base que tenemos es esa ir creciendo día a día trabajando de la mejor manera y vamos vamos en esa línea que creo que al final es lo que nos puede ayudar el día de mañana con las futuras generaciones que vienen muy buena por cierto muchas gracias con eso cerramos el último integrante del Motagua señor Montenegro prácticamente en el cierre aquí en Colombia rápida conclusión nos vamos Zapriza saca una ventaja cortita hoy aquí frente al Motagua en el primer tiempo nos deja la sensación de que pudo ser más amplia en el segundo Zapriza algunos condicionantes le complican la expulsión de Salinas el reacomodo la salida de Angulo y creo que algunos jugadores del Zapriza que el tren de pedaleo del partido les pasa una factura elevada partido obrado aquí así será en Honduras y otro detalle me parece que si Zapriza se ve muy limitado al final producto de las expulsiones y un segundo tiempo que le costó mucho pudo haber resuelto me parece en el primer tiempo un mejor resultado vamos si me gustó Zapriza pudo haber salido con un marcador más amplio que 1 por 0 pero bueno si Zapriza juega similar a lo que hizo hoy acá en Honduras puede sacar ese resultado Zapriza entrena mañana temprano José sábado viajará a Jicaral y domingo juega a las 3 de la tarde mañana por cierto hay actividad cobertura a Colombia 10 de la mañana hablará Jafet Soto el gerente general del Herediano 12 de mediodía convocatoria de selección de Costa Rica y todo pasará por los micrófonos de Colombia agradecimiento a todos los compañeros en la parte técnica esta ha sido una transmisión más de Colombia tendremos el domingo jornada de Liga Pro con el Jicaral frente al Zapriza y el Sado también con el Santo frente a la O sigan en sintonía de la mundialista equipo ganador es Colombia un sentimiento que llevamos todos en el corazón juzgue usted la realidad nacional en todas sus facetas y dimensiones con la participación de sus propios actores esta medianoche conduce el periodista Carlos Jiménez Guillén juzgue usted el agropecuario galardonado por el colegio de ingenieros agrónomos como el mejor en su campo el agropecuario de lunes a sábados de 4 a 5 de la mañana aquí en Colombia un garabo en el camino Alfredo metí el hombro a su casa era un poco pendenciero no se dejaba amilanar por nadie en gran parte esa actitud se debía a la crudeza del ambiente oye oye Alfredo porque tú eres tan raro ¿eh? ¿raro yo? sí lo que sucede es que yo tengo una forma diferente de entretenerme Colombia desde 1947 una historia de éxitos de éxitos la luna y la sirenas la luna ¿y qué hacen las sirenas en la luna? escuchan sábados con mi gente por la señal de Colombia que llega a todo el planeta y escuchan muy bien gracias marcianito ahora voy con vos y con ellos la princesa marina camarón jumbo en promoción pasta roma aliada de su economía en la mesa familiar mazarepa 100% maíz cascado ideal para sus recetas más ricas yucas y plátanos tostados tumbis los snacks del Rainforest burri usados con respaldo y garantía burri motor café 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 va viva más que café tenedor argentino una cocina con alma en tienda o por internet arenas es para vos 98.7 FM y 760 AM TILX cadena de emisoras Colombia en el corazón del pueblo el siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión ajeno a esta emisora sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas cadena de emisoras Colombia presenta conversaciones con la historia entrevistas con personajes de la historia que son o serán parte de algún libro del periodista y escritor Camilo Rodríguez Hotel y Country Club Suerre 98 habitaciones piscina olímpica piscina junior toboganes de agua gimnasia cancha de tenis cancha sintética de fútbol 5 bar y restaurante snack bar en el área de piscinas mesas de billar futbolines y wifi gratis salas de conferencias con capacidad desde 20 hasta 600 personas con todos los requerimientos pizarras video bin rotafolios pantalla y sonido teléfono 27133000 www.suerre.com guapiles pocosil y limón 800 metros norte del servicentro Santa Clara hotel y country club suerre le saluda el periodista Camilo Rodríguez le espero de lunes a viernes a las 4 de la tarde por alta visión el canal local de cable santos de copesantos nueve cantones preciosos reciben la señal de cable santos le espero en alta visión de lunes a viernes a las 4 de la tarde recuérdelo canal 110 en digital canal 12 en análogo alta visión cable santos copesantos lo mejor de la zona de los santos para usted le saluda el periodista Camilo Rodríguez gracias a Dios y al apoyo del grupo colombia ya tenemos los nuevos libros de templos listos para usted he fotografiado 4000 templos católicos de Costa Rica y 20.000 templos en 55 países nuestra nueva oferta consiste en que usted puede comprar unitariamente los libros por ejemplo si quiere el libro de Arajuela le vendemos el de Arajuela si quiere el de San José únicamente el de San José y así sucesivamente teléfono 8578-1152 8578-1152 este es un mensaje de la Unión Médica Nacional en materia de incentivos complementos sobre sueldos y procesos salariales se dispone todos los incentivos complementos sobre sueldos y procesos salariales que actualmente están definidos en términos o valores poncentuales devengados por las personas trabajadoras a la fecha de entrada en vigencia de la ley se mantendrá y respetará su forma de cálculo y pago este es un mensaje de la Unión Médica Nacional el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas INAME AMPE y Cipro Estamos con Manuel Alfonso Chávez él es el presidente del Consejo de Administración de Cope Victoria Cope Victoria es la primera cooperativa en la historia del país y fundamental para Grecia y para Poas yo me encontré el acta constitutiva de la cooperativa y ahí me encontré a mi abuelo Miguel Ángel Rodríguez a sus hermanos Filadelfo que le decían Lelo Gilberto y José Luis a mi bisabuelo Luis Rodríguez Salas y bueno yo me imagino que hasta mi mi tatarabuelo Santiago Rodríguez pues tiene que haber generado desarrollo con producción de café producción de caña porque esa es la historia de la familia mi mamá es de Cervantes de Alvarado mis papás se conocieron en Turrialba yo tengo relación también cercana con Turrialba es el cantón que tiene más templos bonitos y yo soy un investigador del tema Turrialba no ha tenido la cultura cooperativista que tiene Grecia uno ve una gran diferencia por ejemplo entre Grecia y Jiménez Juan Viñas pero también ya entre Grecia y Turrialba y para el tema de la defensa de los productores de Atirro ha sido fundamental copedictoria cuénteme cómo se dio esa relación y qué están haciendo por favor primero de nada termino el tema de Turrialba para fue una historia triste para la gente de Turrialba porque fue algo muy difícil encontrarse un grupo de productores en una zona donde siempre la caracterizó el ser productora de caña una zona netamente cañera y de un momento a otro que hacen si el ingenio que era de todos los productores esto fue un golpe muy duro por medio de un amigo don Héctor Araya quien es miembro de la Federación de Cámaras estuvimos ahí en algunas negociaciones y Victoria venía con algunos problemas serios veníamos con problemas fue cuando yo asumí la presidencia que nos tocó porque veníamos con faltantes de cañón teníamos muchas horas perdidas perdidas de jugo y todo por la pérdida de falta de cañón entonces nos pusimos de fuerte con los productores de Turrealba y con don Héctor y por medio de la cámara con don Héctor y la gente de productores de allá y también nos incorporó don Renato el viceministro de Agricultura y don Renato sí él nos ofreció que nos iba a ayudar comenzamos a entrar en la Tengua y logramos negociar la caña donde nosotros llevábamos la caña de Turrealba para Grecia Camilo estas son historias casi como como de mentiras digo yo imagínate uno un camión pasando por el centro de San José con caña a granel y yo cerraba mis ojos y yo no podía creer aquello sin embargo lo llevamos a cabo y lo hicimos y fue fue algo increíble cuando empezaron el darle de inicio negociamos con con el ministro digamos el interno financió el transporte comenzamos a decirle al productor llegar a decirle al productor le vamos a recibir la caña era difícil porque el productor estaba totalmente desilusionado al productor le habían quedado debiendo hizo muchos kilómetros de Turrealba de Grecia y era muy largo y que ese productor volviera a comprar logramos hacer que ese productor tuviera la fe la cámara de Héctor nos ayudó muchísimo con eso en darle confianza yo por lo menos me incorporé en lo personal mucho en Turrealba y también es así que me siento parte de él yo le cogí un aprecio un cariño a Turrealba increíble y comenzamos a negociar empezamos a traer caña instalamos todo lo que son sistemas de grúas allá pusimos personal y comenzamos a trabajar increíblemente desde el primer día fue total éxito traímos toda la caña los rendimientos de 130 y resto de kilos por tonelada un productor muy aseado para trabajar eso nos vino a involucrar a nosotros en un excelente rendimiento del ingenio pudimos incorporarle 20.000 toneladas hechas al ingenio Copa Vitoria aumentamos la 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 modienda de Vitoria bajamos los costos de modiendas eso significó para nosotros un buen negocio hicimos muchas cosas y le pudimos ayudar al puerto de Tudor y cuando en varias ocasiones yo estuve en actividades allá y llegaba un productor y me arrimaba y me decía gracias Copa Vitoria porque gracias a ustedes vamos a tener donde traer la caña y a mí me cogió una emoción porque yo decía yo sentía lo que aquel productor estaba diciendo era lo único que él tenía y cuando le dije a usted no tiene a donde traer la caña pues este año hemos seguido en negociaciones volvimos a hablar con Renato este año ya negociamos la caña va otro día para Copa Vitoria si Dios quiere yo primero todo nos haga igual que el año pasado fue una excelente solución tanto para nosotros como para ellos aquí es donde yo creo en el cooperativismo Camilo esto es importante importante aclarar que el cooperativismo se trata de esto una cooperativa que estaba prácticamente en ese momento los productores estaban viqueados ¿quién puede hacer un productor con la caña sin dinero y sin dónde te regalas? una cooperativa que llega le tiende la mano los ayudamos a ellos ellos nos dan a nosotros una gran ayuda los dos ganamos todos nos cubrimos es parte de eso y hoy por hoy seguimos luchando y por lo menos yo seguiré luchando de mi parte para que ese productor de Turralba vuelva a tener un ingenio en la zona yo creo que ese productor se merece eso no solo tiene las necesidades sino se lo merece porque el productor de caña de Turralba es un productor de verdad que viene de muchos años atrás y se merece tener un centro de acopio propio les ha tocado un poco mal pero esperemos en Dios que esto en algún momento se pueda volver a funcionar ese ingenio o sea que se construye vamos a tener una siguiente entrevista para hablar de la importancia de las federaciones y de la ICA porque don Héctor y don Manuel Alfonso se conocieron gracias a la ICA gracias a las federaciones y por eso Atirro ha podido aportarle a Copa Victoria y Copa Victoria ha podido salvar la producción de caña de Turrialba este es un mensaje de la Unión Médica Nacional fuimos claros también en relación con la regla fiscal de que esta regla fiscal debe ser inaplicable a la Caja Costarricense del Seguro Social puesto que esta regla fiscal comprometería la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social fuimos enfáticos en que los sindicatos apoyábamos totalmente el hecho de que esta regla fiscal reñía con la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social este es un mensaje de la Unión Médica Nacional el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas Iname Ampe y Cipro Cimeca Hotel y Country Club Suerre 98 habitaciones piscina olímpica piscina junior como canes de agua gimnasio canchas de tenis canchas sintéticas de fútbol 5 bar y restaurante snack bar en el área de piscinas mesa de billar futbolines y wifi gratis salas de conferencias con capacidad desde veinte hasta seiscientas personas con todos los requerimientos pizarras video bin rotafolios pantalla y sonido teléfono veintisiete trece tres mil triple doble punto suerre punto com guapiles pocosil y bon ochocientos metros norte del servicio centro Santa Clara hotel y country club Suerre les saluda el periodista Camilo Rodríguez gracias a Dios y al apoyo del grupo Columbia ya tenemos los nuevos libros de templos listos para usted he fotografiado cuatro mil templos católicos de Costa Rica y veinte mil templos en cincuenta y cinco países nuestra nueva oferta consiste en que usted puede comprar unitariamente los libros por ejemplo si quiere el libro de Arajuela le vendemos el de Arajuela si quiere el de San José únicamente el de San José y así sucesivamente teléfono ocho cinco siete ocho once cinco dos ocho cinco siete ocho once cinco dos le saluda el periodista Camilo Rodríguez le espero de lunes a viernes a las cuatro de la tarde por Altavisión el canal local de Cable Santos de Copesantos nueve cantones preciosos recibe la señal